A la hora de preparar una salida de splitboard en la montaña, lo primero que tendremos que hacer es saber en qué montaña estamos. A partir de allí, sabiendo la nieve que tenemos, el riesgo de aludes que tenemos, que es la primera cosa que tenemos que mirar, vamos a determinar nuestro tipo de salida. Aparte de eso, lo importante es saber en el grupo qué personas vamos, adecuar al nivel siempre más bajo, no al más alto, y hacer un estudio meteorológico de la ruta previa y ir bien preparado con ARBA, sonda y pala, que sin eso no salimos a la montaña. A partir de allí podemos buscar por internet imágenes de la montaña donde vamos para preparar previamente y saber lo que vamos a encontrar y el día antes mirar la meteo que vamos a tener y la meteo que hemos tenido los días anteriores porque nos va a dar información de la capa de nieve que tenemos, si ha habido cambios de temperatura brusco, si ha llovido, si ha nevado mucho, si ha habido mucho viento y con todas estas informaciones vamos a determinar la ruta que vamos a hacer. Y una vez hagamos la ruta, una vez que salgamos, tendremos que siempre observar la montaña porque ella es la que nos va a decir qué calidades de nieve tenemos y qué descenso vamos a poder hacer. Después, dependiendo con el grupo que deseamos ir, si voy con mis amigos de cada día, del día a día, seguramente iremos a buscar zonas más, vamos a llamarle con más exposición, con lo cual tenemos que adecuar nuestro snowboard y saber las consecuencias que puede tener, ponerte en lugares expuestos y tenemos que tener la mente preparada para ser activos, rápidos, pero nunca nada se hace, ya cuando hablamos de cosas un poco más extremas, de un día para el otro. Las montañas que se baja cualquier rider que veáis en las películas o tal, son meses y meses de preparación, hasta años, mirando esa montaña, estudiándola y encontrando las condiciones óptimas. Lo más importante es que muchas veces podemos llegar a una cima, con realmente donde haya riesgos para bajar y muchas veces nos damos la vuelta. Lo importante de cuando vamos a hacer cosas un poco más en pendiente, lo más importante son las condiciones, tanto de la montaña como cómo nos sentamos nosotros. Si ese día nuestra energía nos está diciendo para abajo, nos damos la vuelta y buscamos una ruta segura. Si lo que decidimos es ir para abajo, decidimos descender por donde queríamos hacerlo, tendremos que ser consecuentes y saber actuar rápido. Por si cae algo, se rompe alguna avalancha o lo que sea, tener la mente preparada y haber estudiado previamente todas las salidas, todos los escapes, las zonas seguras para resguardarse y ser consecuente con el riesgo que asumimos. Porque si nos pasa algo, tendremos que salir de ellos solos, porque muchas veces en estos lugares la mete o cambia y no podemos tener la previsión de que los grupos de rescate vengan a por nosotros. Entonces saber que si nos metemos en un fregado, tenemos que ser capaces de salir por nosotros mismos. Realmente para mí al menos el split lo entiendo como estar en la montaña y desde niño me enseñaron que no hay nieves malas. Todas las nieves que deslicen son buenas. Entonces yo hoy me lo he pasado muy bien, he estado con un grupo muy agradable. Me gusta mucho una iniciativa de esta, que iniciemos a personas a un deporte realmente que te va a llevar a gozar y a disfrutar y a unirte a esta maravilla que es la montaña. ¡Gracias!